Tienes una obligación moral, o sea que el privilegio conlleva una responsabilidad hacia los menos afortunados. Y quien se proclame noble debe conducirse como tal. Es un código de honor que está por encima de cualquier ley establecida. En la vida hay cosas que jamás debes hacer, aun si no existe una ley que lo prohíba. Y del mismo modo, hay cosas que uno tiene que hacer, incluso si hasta la misma ley absoluta lo prohíbe.